Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada Así, silencio entre los dos, sin hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer le llamaste amor Tú, en tus pensamientos hoy ya no me entiendes más Tú, en tus pensamientos hoy ya no me entiendes más Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada La primavera ha pasado, quien sabe la vida, comience así Amor que viene del viento, se da para siempre Y no vuelve más Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada Así, silencio entre los dos, sin embargo hasta ayer le llamaste amor Tú, en tus pensamientos hoy ya no me entiendes más Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada La primavera ha pasado, quien sabe la vida, comience así Amor que viene del viento, se da para siempre Y no vuelve más Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada Así, silencio entre los dos, sin hablarte Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada Así, silencio entre los dos, sin hablarte Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada Misa ya no eres tú, la jovencita de la mirada Misa ya no eres tú, la juventud